Bueno, y hablando de vandalismo, es el quinto día del paro nacional y el distrito entregó ese balance de daños al mobiliario urbano. Justamente, más de 220 millones de pesos le costará a la ciudad reparar esas afectaciones. Durante el recorrido realizado entre los funcionarios de la Defensoría del Espacio Público y Efecto y Medios, compañía encargada de mantener, operar y comercializar el mobiliario urbano de Bogotá, se encontraron 1.194 incidentes, entre ellos 251 paneles publicitarios destruidos, 255 difusores, 22 cubiertas de techo rotos, 135 iluminaciones destrozadas, 257 vidrios rotos, 265 grafitis y tres hurtos del mueble completo. El respeto por lo público es sagrado, por eso invitamos a todos y a cada uno a que cuidemos nuestro patrimonio público, porque finalmente todos nos usamos y todos nos paramos. La carrera séptima desde la Plaza de Bolívar, la avenida Suba desde la 127, la NQS desde la calle 26 y la avenida El Dorado, son vías que en la actualidad están siendo intervenidas. 295 paraderos públicos como este resultaron vandalizados, es el equivalente al 20% de los que existen en la ciudad. Si uno quiere suciedad no le hace eso, y más sabiendo que si lo que rompan, nosotros mismos de nuestro impuesto sale la plata. Cada bien del Estado es un bien de todos los colombianos, entonces no tenemos por qué destruirlos. Y la protesta debe ser en contra de políticas, de acciones, pero no con violencia jamás. Es importante que las autoridades cojan y tomen a las personas que realmente lo hacen, y pues que asimismo cuiden a las personas que estamos de acuerdo con la protesta. Los costos de materias primas y mano de obra de instalación para la reparación de estos daños equivalen a 228 millones de pesos. Alrededor de 300 guardianes del espacio público ya iniciaron operación de limpieza y de recuperación en las zonas más afectadas.